Está en el piso, aunque ahí lo está agarrando, esperando por su rival, que ahí va corriendo, ¿lo ven? Sí, es Gastón Morinigo y se enfrenta a quien corre a ese cibulado de la cancha, bueno, camina, es Juan Martín Ponte. Están en la categoría, dije sexta, perdón, y están cinco iguales en un partido que el primer set obtuvo 7-6. A Ponte, y ahora hacemos jugales, o sea, cerradísimo. Lo único que le pone el juego sobre el drive, ahí tira sobre el centro de la cancha, y ahora va al revés, y en el revés Ponte se queda corto. 0-15, para esto. Tomás. Letbol. Molestísima la bola, molestísima, porque pica alto, porque se le va arriba, y Gastón no lo pudo resolver, 15 iguales. Es, bien jugada por parte de Ponte. Ay, 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 se equivocan al revés. Pensá que fue rápido, por parte de Ponte. Juan Martín, el segundo que le diga a los que quieran, es Juan Martín también. Y ahora, la ventaja, llega a él, 30-15. Trabajando sobre el revés. Lo único que se invierte, busca definir sobre el drive, y lo hace bien. Corriendo hacia adelante. Bien desplazados los hombros, para llegar a un buen ángulo del trayectorio de esa bola. De vuelta sobre el revés, un error no forzado, que va a pagar caro, porque lo tiene ahí. Estoy muy cerca del game, Ponte. Uy, 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 pero hay dos errores no forzados, uno de cada lado. El momento clave del partido, cuando la igualdad podría decir quién gana el partido, o quién se va a un tercero, ¿no? Iguales. Queda corto Ponte. Posibilidad para quebrar, el buen amigo. Cerca de quebrarlo, está ahí. Bien logrado, por parte de Molinigo, la devolución. Uy, 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 ¿qué pasó ahí, muchachos? Bueno, parece que tenía el game, pero se le escapa. De la manera menos pensada, él mismo lo sabe, se indigna, sigue diciendo que no, porque la verdad que lo tenía. Y 40 iguales. Nosotros vamos a dejar la cancha 4 de Pascotenis, hoy 8 de febrero, faracircuitotenis.com y André Falero.